Bueno, ya tenés todo, tata divina. ¡Glady, Glady, Glady! Bueno, pagame, dale mil, dame cien... ¿Me tiene que sudar porque se me van a... Sí, quedate tranquila. ¿Esto es tuyo? Espérate un poquito, aguantame un segundito. ¿Sabes lo que quedo, eh? Bueno, gracias. Te debo 20 pesos. Ah, bueno, me lo dejas para la próxima. Bueno, bárbaro. Escúchate, escúchate, escúchate. Primer acto, Pedrito tira una cucharada de sopa sobre la pantalla de la tele. Segundo acto, Pedrito tira una cucharada de yogur sobre la tele. Tercer acto, Pedrito tira una cucharada de puré sobre la tele. ¿Qué canal está mirando, Pedrito? Es inofensiva. Ah, bueno. ¡El canal de la mancha!